Muy profundo Solo pienso en ti Vivo en el ayer Porque nunca más te vi Esperando El milagro azul Que te hará volver A mis brazos con tu luz Si pudieras ver Que aún te siento aquí conmigo Muero al comprender Que es preciso hallar una salida Y liberar mi vida Me niego a estar solo Contigo en este mundo Me niego a estar solo Sigo siendo tuyo Me niego a estar solo Me ahoga en tu recuerdo Mientras sepa que tú existes No podré vivir Solo Amanecer Te soñé Lo sé Porque vi caer Otra lágrima y mi ser No consigo No consigo Despertar sin ti Como pudo ser Que te tuve y te perdí Si pudieras ver Que aún te siento aquí conmigo Muero al comprender Que es preciso hallar una salida Y liberar mi vida Y liberar mi vida Me niego a estar solo Contigo en este mundo Me niego a estar solo Aún sigo siendo tuyo Aún sigo siendo tuyo Me niego a estar solo Me ahoga en tu recuerdo Mientras sepa que tú existes No podré vivir Solo Para saber Para saber que estoy perdido En tu pasado Tendrías que decírmelo Y aún así no quiero Me niego a estar solo Me niego a estar solo Contigo en este mundo Contigo en este mundo Me niego a estar solo Aún sigo siendo tuyo Me niego a estar solo Mientras sepa que tú existes No podré vivir Solo Solo ¡Suscríbete al canal!